Como intendente de esta ciudad es un honor para mí darles la bienvenida a Todo Láctea, una de las ferias más destacadas del calendario regional anual. Un evento muy especial dedicado a uno de los productos más importantes e históricos del sector agroalimentario. Un evento que celebra la importancia de la industria láctea en nuestra región y en la Argentina en general. En este sentido, quiero destacar que la producción láctea no solo es importante desde un punto de vista económico, sino también desde un punto de vista social y cultural. Esta industria ha generado y sigue generando empleo y oportunidades en nuestras comunidades, contribuyendo al desarrollo y progreso de nuestra región. Además, en Todo Láctea tendrán la oportunidad de conocer y probar una gran variedad de productos lácteos de alta calidad elaborados con las mejores técnicas y las más modernas tecnologías. Pero más allá de la degustación, también podrán interactuar con expertos en el sector, aprender sobre las últimas tendencias y procesos de la producción y transformación de la leche y conocer a algunos de los hombres y mujeres que trabajan arduamente todos los días para proporcionarnos estos productos tan importantes. Por lo tanto, Todo Láctea es una oportunidad para aprender más sobre la industria láctea, sus procesos, su producción, sus productos y sus actores. Además, es una oportunidad para reunirse con amigos y familiares, disfrutar de varias jornadas inolvidables, participar en concursos, actividades y conectarse con otros miembros de nuestra comunidad. Agradezco a todos los patrocinantes, organizadores y voluntarios que trabajaron duro para hacer posible esta feria. Sin su dedicación y apoyo, este evento no sería posible. También quiero agradecer a todos los visitantes por unirse a nosotros en estos días tan especiales y apoyar a nuestra comunidad y la economía de nuestra región. Disfruten a todos y gracias por estar acá.